Vea esta semana en El Puerto. Gran pesar y preocupación en República Dominicana por muerte del presidente Hugo Chávez. Una mujer de 104 años revela los trucos para una larga vida. Legisladores buscan declarar inconstitucional contrato del Estado con la Barrick Gold. Sigue la alegría entre parientes de dos gemelas que lograron reencontrarse después de 23 años sin conocerse. Esto y mucho más este sábado a las 8 de la noche en El Puerto. La revista de investigación a fondo con William Rodríguez.